¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Y porque lo bueno, no debe esperar Somos tu grupo, pecados del amor Por tantas decepciones en mi vida Decidí que mi corazón no habría cabida Porque en el amor nunca he ganado Siempre me han dejado triste y desolado Pero hoy quiero cantarlo Al final del camino vi Una luz y sufrimientos que se marchan Eres tú, mi calma y mis sonrisas Una luz que aleja mis temores Eres tú, la estrella que me guía Hacia el amor ¡Haner! ¡Arias! ¡Ese es tu sentimiento! Y por siempre, la voz de la tuya ¡José! Hoy puedo decir, me encuentro enamorado Porque el dolor que sentía se ha marchado No imaginé volver a enamorarme La vida me enseñó que puedo equivocarme Y hoy quiero cantarlo Al final del camino vi Una luz y sufrimientos que se marchan Eres tú, mi calma y mis sonrisas Una luz que aleja mis temores Eres tú, la estrella que me guía Hacia el amor Sabes amor, tú me regresas Las ganas de amar Porque mi corazón se encuentra desolado Siempre le han pagado mal Una luz y sufrimientos que se marchan Eres tú, mi calma y mis sonrisas Una luz que aleja mis temores Eres tú, la estrella que me guía Hacia el amor ¡Santiguelito querido! ¡Vacílate! CR Producciones ¿Para qué más?